Suena en vivo Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más que lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te recuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que te olvides tu apellido Caber allí, pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es su ropa y cabeza Pero pa montarlo aquí tiene la pieza Dice Arriba esa mano, arriba Palma Despacito Vida mía Para ti Solo para ti Lucas Maldito cupido Maldito cupido Le dispara el corazón a quemarrota Ay cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay cupido Profesional En hacerle mal En coma En coma está Mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza Ay que dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se queda mal herido Agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar La viuda Enamorada Para ti Solo para ti Sabes que hoy apuesto Solo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también Que te escondes Y sé Que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer No vas a dar Pues tu orgullo puede más O mucho más Puede más Te conozco bien Y sé Nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver Otra vez Por volver Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Toda mi vida fue así Siempre Un sentimiento Lucas Para mí Desarma Desarma esas varijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que Ni sé quién es No te dejes No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos Y nada más Solo cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor Es todo solo para ti Cinco minutos Y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor Mi paz Dejarme esas varijas No te vayas No Te pido de rodillas No me beso Adiós Llora mi garganta Si te vas Lágrimas Que le da vida Este sufrimiento Sentimiento Para ti Ahora que lo nuestro ya Se ha convertido En un pasado Ahora que la soledad Lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está Y que llenan mis espacios Las dudas que dejando van Huellas de fracasos Llora mi garganta Si te vas Lágrimas Que le da vida Este sufrimiento Llora mi garganta Y no nada más Mis días ya No ven el sol Y se están muriendo Llora mi garganta El amor sin ti El vacío se adornió de mi Lo que fue un edén Me hace infeliz Música